SON DE LOS DE MOLES EL PASADOR CONTROCCIONAL Nah bro ¿Cómo se va para coger D.O.E? Vamos, vamos Yo no veo nada, yo Nos podemos tirar por el agua Nos podemos tirar por el agua Vamos, vamos para llegar. No hay mal nada. Vamos a llegar a la E. Hay jet-key. Hay jet-key, hay jet-key. Yo no sé si hay jet-key, yo me fui nadando ahí. Había uno abajo aquí. ¿Esta es la base de ellos? Sí, esa de ahí sí. Ahora son aviones aquí. Estos fueron para C, ¿verdad? O para E. No sé, yo estoy yendo para E. Pues dale, Marqué. Pues se la están cogiendo ahí. Qué clase de natadores se han tirado ustedes ahí. ¡Ja, ja, ja! Yo creo que yo no llego, me están dando los snipers. ¡Ja, ja, ja! Yo llegué. Yo estoy aquí. Mira, mira cuando estoy bajo el agua. No, me he bajado 48 ahora. 28. Yo estoy aquí, yo llegué acá. Me ogué, me ogué, me ogué. ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? Killed in action. Nada, nada, nada. La vida te baja. La vida te baja, la vida te va incrementando. Sí, yo lo pongo. Un poco, trata de esconderte. Yo voy a exponer con nosotros, exponer conmigo. Ahí estás, a la izquierda, a la izquierda de nosotros. Míralos ahí, ¿viste? Guau. Me lo veo, lo vi. Pero te dije a la izquierda y por qué te vas para la derecha. No, porque me quería ir, me quería ir. No, eso fue que te equivocaste cuál es izquierda y cuál es derecha, cabrón. Ay, se escondió para allí. Tiene un granito, vamos a ver si el granito llega. Hablando de granito me lo tiró a mí. Le di, pero un 9% le queda al cabrón. ¿Quién es? ¿Quién es? Se llama el tipo. Si el que tenga un sniper ahí apuntando a esa esquina, le lo mata. Ah, oí. Van a por el otro lado, hay un tanque, así que no podemos dar la vuelta completa. Se llama el tanque, mátalo. A ver ahora. Asomó un tipo, un tipo, necesito gente aquí disparando. Me estoy tirando del tanque, pero... Ya, ya. Si te vamos. Uy, le di, 22. Ey, alope, ese lag, ese lag de momento. Me arrolló, me arrolló el tanque. Se fue, se fue para el agua. Se cayó el agua. Toma, p***o. Qué moro. El agua. Me arrolló el agua. Me arrolló el agua. Me arrolló el agua. El agua es bonita, y raya. Él es una reina. Cuatro, se fue, se fue. Gracias.